Seguimos en marco de referencia. Miren, en el último mes, las últimas dos semanas, tres semanas, si se quiere, bueno, oscila entre dos semanas y un mes que se reiniciaron las marchas caravanas en las diferentes provincias. Leonel Fernández estuvo en toda la zona fronteriza y culminó con una marcha en la capital. Y lo propio hicieron Abel Martínez y Luis Abinader. Bueno, se supone que la fuerza que sirve la oposición de manera particular, el PLD y la fuerza del pueblo, lo está haciendo con su militancia porque no hay cuarto. No hay cuarto para resolverlo a nadie. Lo que quiere decir que el que está ahí lo está haciendo porque cree en esos proyectos. También el gobierno, el PRM y Luis Abinader, en sus actividades políticas, están mostrando mucha fuerza. Sin embargo, el candidato a la vicepresidencia por el PRM, Joel Díaz, dijo que el Partido Revolucionario Moderno no tiene tal fuerza, la fuerza que presenta en esas actividades. Porque en realidad, a cada actividad que se realiza, vienen dirigentes en guaguas de otras provincias para abultar el evento. Vamos a ver la historia. Joel Díaz se mueve por el interior del país en esta campaña electoral en calidad de candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno. Y le resulta como algo normal que militantes del oficialismo sean trasladados en autobuses de un lugar a otro. Las multitudes que se llevan de provincias a otras. Ah, se llevan. Y no lo hacen todos los partidos, eso. Bueno, pero mira, fíjate un mínimo común múltiplo, como dicen los matemáticos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Aquí se están llevando las caravanas gubernamentales. Tú ves guaguas. Cuando tú andas en los recorridos para diferentes regiones, en el caso, por ejemplo, yo estaba en el Cibaba este fin de semana. Y yo veía guaguas de diferentes provincias manejándose hacia donde iban los compañeros del gobierno, los funcionarios. Tú estás llevando caravanas móviles. Y eso se ha denunciado siempre y lo ha hecho siempre el que está en el gobierno. Entrevistado en el programa Diálogo Urgente, Joel Díaz informó que la alianza Rescate RD intensificará el triunfo. En el tramo final de la actual campaña electoral. Lo que la gente nos comenta, lo que la gente nos dice, no es lo que yo veo en las encuestas. Obviamente, las encuestas tenemos que respetarlas, tenemos que verlas como un mecanismo de trabajo, más que como un mecanismo de publicidad. Pero veo y siento en el ánimo de la gente el deseo de participar, que fue el gran error de las municipales. Porque aquí hubo un proceso abstencionista nunca antes visto en la historia de la República Dominicana. Joel Díaz, candidato vicepresidencial del PRD, no visualiza tan segura una victoria del presidente Luis Abinader en busca de la reelección en los comicios del 19 de este mes. Franklin Puello, EN Televisión. Bueno, ahí está. Es verdad, es mentira. La verdad que yo no lo sé porque no he hecho ese experimento. Pero sí sabemos que Joel Díaz, que hace un par de semanas, dos, tres semanas, que Miguel Vargas Maldonado, candidato a la presidencia del PRD, lo escogió a él como su vicepresidente. Que por cierto, es el único candidato hombre que escogió también un candidato a la vicepresidencia hombre. Porque hay otros candidatos a la vicepresidencia, pero es porque la candidata a la presidencia, como es el caso de Virginia Antares y el caso de María Teresa Cabrera, son mujeres y eligieron un hombre. Luego, todos los candidatos a la presidencia que son hombres, eligieron una mujer. El único hombre, Miguel Vargas Maldonado, que eligió un hombre como candidato a Joel Díaz, fue el PRD. Pero él anda recorriendo el país, e incluso estuvo en Nueva York también, precisamente motivando al voto PRDista. Y de acuerdo a él, en esas andanzas, él ha visto ese fenómeno que acabamos de mencionar en este reportaje de que el PRM no tiene tal fuerza, sino que se ve un bulto, porque están llegando en cada actividad dirigentes de todas las provincias. No obstante, bueno, el que está en el gobierno tiene capacidad para hacer ese tipo de movilidad. Miren, en la primera parte del programa hablamos sobre las irregularidades. Pues, José Horacio, que es el candidato a diputado por el partido Opción Democrática, ha dicho que se están conformando unos llamados guardianes de la democracia, para evitar que todas las anomalías, los desabruptos, las violaciones que se cometieron en el pasado proceso de febrero, se repitan este 19 de mayo. Veamos la historia. A una semana y días para la realización de los comicios, siguen las advertencias de la oposición de que enfrentaría posibles fraudes electorales de parte del gobierno. José Horacio Rodríguez, candidato a diputado por Opción Democrática, reveló que los guardianes de la democracia serán formados para vigilar todo el proceso electoral. Y nosotros tenemos prueba de que en febrero ocurrió. Hay muchas actas aquí en la circunclusión número uno del Instituto Nacional, ayer me enseñaban una en Bellas Artes, donde de noche se ponen de acuerdo los delegados de los partidos para asignarle, le hacen fraude a los partidos emergentes, a los partidos minoritarios como el mío, pero se hacen fraude entre ellos mismos. Y nosotros tenemos actas donde se ve que de 13 candidatos a regidores, por ejemplo, que tenían un partido, todos los votos se le ponen solamente a un candidato. José Horacio Rodríguez dijo que eso tiene un solo nombre y es fraude. Y nosotros le hacemos un llamado a la Junta Central Electoral, que en aquellas mesas donde se pueda detectar eso, que es muy notorio, ahí en Bellas Artes hay algunas, quienes fueron los miembros de esos colegios electorales por parte de la Junta Central Electoral, no pueden repetir. Son cómplices de un fraude electoral. Porque cuando usted altera la voluntad popular expresada en una urna, usted es un autor de un fraude. Y eso tiene que ser sancionado. José Horacio Rodríguez dijo que en estas elecciones los guardianes de la democracia defenderán los votos de cada partido, no solo los de opción democrática. Bueno, pues la declaración de José Horacio es una réplica, una reiteración, una ratificación de lo que habían denunciado los partidos mayoritarios, o sea, el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y además está tomando, el Partido Opción Democrática, está tomando las mismas medidas que ya anunciaron que van a tomar, que van a aplicar los partidos de oposición de los que componen Alianza Rescate RD, para impedir que el compro de votos, el compro de personas y todas las anomalías que se verificaron se vuelvan a repetir para asegurar que haya equidad, democracia y que el que resulte ganador del proceso sea un ganador legal y legítimo. Nos vemos ahora, luego de la pausa, en una interesante entrevista que tenemos con José Manuel Jerez, miembro del Consejo Consultivo de la Fuerza del Pueblo. ¡Gracias!